Amigos televidentes, nos encontramos en la vía Atena Archidona, a la altura del SECAD. En este lugar funciona también un instituto superior. Estamos con la Magíster Lorena Llanes, quien nos hablará de un proyecto o un requerimiento hacia la Agencia de Tránsito. ¿De qué se trata, Lorenita? Qué gusto, muchas gracias. Muy buenos días, gracias por haber venido y realmente me emociona tener este tipo de visitas, ya que es importante resaltar que hace algún tiempo atrás se hizo una solicitud con un requerimiento, para nosotros es básico tener la señalización de tránsito, en donde como ustedes pueden detectar aquí el tráfico es bastante fuerte, bastante frecuente y realmente para el Instituto Tecnológico Superior TENA es un requerimiento a alta voz, ya que los estudiantes pues ellos utilizan este acceso para poder ingresar a sus aulas académicas y por lo tanto hemos solicitado al municipio, a la Agencia de Tránsito, que se haga posible este requerimiento lo más pronto posible. Muy bien, ¿cuántos estudiantes hay un flujo aquí del tema del peatón? El Instituto tiene 770 estudiantes matriculados legalmente, tenemos tres carreras tradicionales y tenemos dos carreras duales, por lo tanto hago una vez más pedido al señor alcalde, al director de tránsito del municipio que por favor nos ayuden con ese requerimiento lo más pronto posible. Muy bien, la Magistra Lorena Llanes, ahora hemos venido acá asistiendo con los técnicos, igualmente al saludo del señor Sarmiento, acá Cristian Pico, desde la Agencia de Tránsito Municipal, para un poco canalizar sobre este requerimiento. Cuéntenos por favor, Cristian. ¿Cómo está mi estimado Raúl? Muchísimas gracias también a la ingeniera. Sí, en efecto, lo que habíamos manifestado ya días atrás en el sector de San Jacinto, al igual que aquí en el Instituto, bueno, el SECAV conocido más comúnmente aquí en la localidad, que se hicieron respectivamente los conteos, como habíamos explicado aquí un lunes, un miércoles y un día sábado, lo cual ya arrojó los resultados preliminares. Entonces, de parte del estudio nos ha dado de que aquí, si es meritorio, si es necesario, la colocación de un elemento, una señal luminosa, como es un semáforo. Complementario a eso, estamos haciendo las gestiones con el MTO, para que ellos nos autoricen la colocación del mismo elemento. Y también, aparte de eso, sugerir al MTO, como esta es una vía estatal, la E45, también de que ellos complementen con lo que tiene que ver con la señalética, tanto horizontal como vertical, para prevenir y también, de cierta manera, igual mitigar lo que tiene que ver con la situación de lo que sucede aquí, en lo que es accidentes de tránsito. Eso es lo que queremos evitar, de que los estudiantes, los jóvenes, las personas que se están capacitando en el Instituto y también en el SECAV, pues tengan, en este caso, el agrado de que ya van a contar aquí con una señal luminosa aproximadamente en unos 15 días a un mes como plazo, para que ya se pueda complementar esta situación. Ahorita, lo que nosotros estamos esperando es que ya sea notificado el contratista, se haga el respectivo procedimiento ya contractual, y ya sabremos quién es el proveedor para poder ya golpear las puertas de la persona o la empresa que pueda ya colocar estos elementos aquí. Es decir, que hay buenas noticias. Bueno, Magister Lorena Llanes, hemos llegado acá al punto, hemos estado pendientes, pues estaremos tomando la palabra del representante de la Agencia de Tránsito. Agradecemos también al alcalde de la ciudad que ha permitido coadyugar estas necesidades acá, en este sector. Sí, pues realmente me emociona mucho escuchar esta respuesta, que espero que en estos 15 días o en el mes que nos dice el ingeniero Cristian, pues se cristalice esta solicitud, que se lo ha hecho en beneficio de la sociedad, siempre y cuando pensando en proteger la seguridad de los estudiantes y de las personas que también acuden acá al SECAD. Muy bien, el 20 de agosto estaremos con nuestras cámaras, esperamos estar con nuestro vehículo, a lo mejor parando o frenándonos aquí para continuar con nuestra ruta. Esta es la Televisión Pública, su humilde servidor, Raúl Hidrogo Lascano. Gracias.